Los deseos del corazón son los que están estorbando, que nosotros podamos caminar al Padre. La muerte que Dios está esperando de nosotros tiene que ver con renunciar a los deseos que estaban gobernando en el interior del corazón. La muerte que Dios está esperando de nosotros tiene que ver con renunciar a los deseos que están en el interior del corazón. No es un entrenamiento de salud financiera, pero quisiera aprovechar y bajarla para lo que hace a nuestra vida como hijos de Dios. ¿Saben? Una de las cosas que por ahí las personas pierden de vista cuando se meten en el reino es que todo lo que Dios hace lo hace con un propósito y con un destino. Una de las cosas que ha logrado la sociedad o el mundo es hacernos creer que Dios es un Dios dogmático, caprichoso, que pide por pedir y que hace por hacer. ¿Qué significa eso? Que de repente si Dios te dijera, no mates, es una cuestión de gusto de parte de Dios. No forniques, no tengas relaciones fuera del matrimonio, es una cuestión de gusto de parte de Dios. Es decir, oh, pero también Dios se mete en cada cosa, ¿por qué nos pide esas cosas que a Él no le gusta y por qué nosotros tenemos que hacerlo? ¿Por qué no tener dos o tres mujeres, si hay algunos que tienen la plata para tener dos o tres mujeres, claro, o dos o tres varones, está bien, es lo mismo, por la duda que algunos piensan que es una cuestión sexista esto. Lo que las personas pierden de vista cuando escuchan las ordenancias y las pautas de parte de Dios, tiene que ver con una cosa, Dios es funcional. Y esta palabra quiero que empiece a meterse en tu corazón, la funcionalidad, que las cosas funcionen. Hay dos palabras que son importantes que tenés que empezar a identificar, funcionalidad y perpetuidad. Lo que Dios hace es perpetuo, lo que Él hace, lo hace con tal diseño que funcione siempre, no funcione en un tiempito, funciona siempre. Ejemplo, el amor, el amor es un diseño de Dios. El mundo lo corrompió, corrompió el modelo, corrompió la enseñanza de un modelo equivocado del amor y hoy las personas confunden amor con atracción física, con atracción emocional, con una atracción sentimental, que puede ser duradera. O sea, a grandes rasgos puede ser algo parecido al amor y vos podés tener toda la sensación de que es amor, pero te das cuenta que no es amor cuando deja de ser. Y la palabra declara que el amor nunca deja de ser, pero cuando el amor deja de ser, ya no es amor. Y yo no estoy diciendo que amor se debe sostener en la emocionalidad. Lo que estoy diciendo es que el amor es un diseño de Dios que permite la atracción. Voy de nuevo. ¿Cuál es la función del amor? Mantenernos unidos. ¿Por qué Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Es una cuestión de capricho de parte de Dios. Dios quiere que simplemente le amemos porque Él es egoísta, vanidoso, altivo. Es una cuestión de que Dios simplemente piensa como un... Es decir, vos no podés ser altivo, pero yo sí. Vos no podés pretender gloria, pero yo sí. Vos no podés pretender amor, pero yo sí. O sea, el mundo nos presenta a un Dios con estas características porque se les escapa un diseño. Y si este ha sido tu chip, si este ha sido tu forma de pensar, quiero que reconfigures tu manera de entender y de ver a Dios, que tiene que ver con que todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, un sentido. Cuando Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, Él está básicamente cuidando un diseño, la atracción hacia Él. Cuando Él ve que vos le amás con todo tu corazón, Él está tranquilo en que no te vas a perder. Los que son padres saben lo que es tener niños pequeños, caminar por la calle y estar pendientes de que tu hijo no se aleje. En una oportunidad, yo estaba con mi hija, ella quería andar en bicicleta, y me dijo, papá, ¿puede ir a dar la vuelta a la manzana? No, le dije. ¿Por qué? Y se enojó. Y yo le dije una frase que ella lo entendió al toque. Porque en el momento que yo no te vea más, ya estás fuera de mi cuidado, y yo ahí ya no te puedo cuidar. Es lo mismo que nos ocurre con Dios. Cuando vos estás en pecado, cuando te salís, no es que Dios, que feo el pecado. Dios ya resolvió el tema del pecado. Dios ya resolvió el tema de la separación, o sea, en Cristo. El problema es cuando ya no te puede ver, porque estás fuera de Cristo. El único lugar donde Dios te puede ver es en Cristo, porque es el diseño del Padre. El Padre ve al Hijo, el Hijo ve al Padre. Entonces, todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito, con una funcionalidad. La palabra que hoy quiero que vos logres comprender, para salir de toda estructura de religiosidad, es la palabra funcional. Dios es funcional, o sea, funciona. Funciona el diseño de Él de forma perpetua. Porque vos te podés separar de Dios y podés andar bien un tiempo, pero no todo el tiempo. Esto lo han visto muchas personas, que se salen de una congregación, con una falsa verdad, que dicen, bueno, yo no me salgo de Dios, yo no me salgo de lo espiritual, yo me salgo de la congregación. Te advierto y te digo que salirte de la congregación, literalmente es el primer paso del diseño de separación. Porque primero es en lo natural y luego es en lo espiritual. O sea, te aclaro, primero es en lo espiritual, se manifiesta en lo natural. Para que una persona se salga de una congregación, es porque en el espíritu ya se salió ese tiempo. Lo está criticando, está maldiciendo, está enojado, no resuelve conflictos internos. Se va en el espíritu y luego se separa. Y esa manifestación de lo natural es la manifestación de lo espiritual. Entonces lo que me interesa que puedas comprender es que lo que Dios hace, lo que Dios hace, lo hace porque es. Voy de nuevo, esto es un poquito complicado, pero quiero que lo puedas comprender. Lo que Dios hace, lo hace porque es. Es decir, porque es, hace. Porque soy hijo, funciono como hijo. Porque es padre, funciona como padre. Porque es Dios, funciona como Dios. Porque es escudo, funciona como escudo. Lo que él es, él hace. Yeré. Yeré. Cuando sos heredero y vivís como mendigo, sos y no haces la responsabilidad es tuya. Porque el ser ya lo dispuso Dios. En el momento en el que nosotros nos metemos en Cristo y Cristo se mete en nosotros, nos volvemos identidad de Cristo. Y la identidad de Cristo en nosotros nos habilita la funcionalidad. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tendrías una computadora que no la podés hacer andar? ¿Qué haces con esa computadora? O intentás arreglarla y si no se arregla, ¿qué haces? Es basura, es desechable. ¿Me van siguiendo? Quiero que vayas entendiendo. ¿Qué haces cuando algo no funciona? Lo arreglás. Si no lo podés arreglar, lo tirás. Salvo algunos que juntan mugre. Lo que estoy diciendo es muy serio. Hay gente que junta mugre. Hago un paréntesis. Hay gente que no entiende lo que es limpieza. Hay gente que no comprende lo que es la funcionalidad de algo. Gente que limpia por arriba. Estoy hablando en todos los ámbitos de tu vida, desde el ámbito de tu casa hasta el ámbito de tu espíritu. La limpieza profunda tiene que ver con el que las cosas funcionen bien. Me ha pasado muchísimas veces de llegar a mi casa, le pego una limpieza más o menos y viene Luciano y me empieza a mostrar toda la grasa que quedó de la comida que cocinamos. Quedó toda la pared manchada, todo sucio a los costados, por todos lados. Ella misma tenía que agarrar y ponerse a hacer esas limpiezas. Hay gente que junta mugre en su casa porque en su corazón y en su mente están acostumbrados a por las dudas retener. ¿Vos te diste cuenta de la cantidad de cosas que retenés por las dudas? La cantidad de ropa que hay en tu closet. Sentí, me parezco... Disculpó, closet. No, pero de verdad que de tanto hablar con tantas que se me mezclan todas las lenguas. Ojalá se mezclan todas las lenguas. Me quedan dos o tres lenguas. Supongamos, ese y después. Jalar también se me pegó y el carro. Son tres palabras que se me pegaron. Esos son todos los amigos de allá de Centroamérica que jalar, jalar, jalar. Ustedes son los que me hacen a jalar. Así ustedes. La cantidad de gente que hay que en sus roperos, en sus armarios, en sus... en los placares. Tienen ropa de más. Ropa que no usan. Ropa que no usan hace tres, cuatro años y la tienen por si algún día llegara a ocurrir tal evento. ¿O no? Esta ropa es para... ropa de nieve. Para cuando vaya a la nieve. Está bien, no hay problema. Tiene una ropa de nieve, no hay problema, pero tiene mucha ropa de nieve. ¿Te gusta más? Qué sé yo. Pero le damos vuelta, ¿ves? Esa mentalidad... Claro, esto lo dejo para cuando adelgace un poco. No me entra ahora, pero más adelante me va a entrar porque piensas de dieta. O esto me queda grande y seguro que voy a aumentar de peso, viene la fiesta y me lo guardo. Esa mentalidad de... limpieza, cierro paréntesis, empieza a pensar lo que estamos hablando. Todo eso se vuelve difuncional. ¿Te pasó alguna vez que querés entrar a una habitación y querés encontrar algo rápido y estás lleno de cosas? Yo tengo una habitación que yo digo, como está esa habitación está en mi cabeza. Sí, no, funciona, funciona. El tema es que funciona. Siempre digo, no, yo tenía, trabajaba con un empresario que no manejaba computadora, redes sociales, nada, pero él iba muy bien y él se sentaba en su mesa y tenía papelito, 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 todo pegado, tac, 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 y manejaba los papelitos como una computadora, o sea, manejaba el escritor como una computadora, una organización para los papelitos tremendo y un día me dice, anda, anda a acomodar, yo me fui a acomodar, sí, le junté todos los papelitos y le tiré todo. No, casi le agarro un... No, yo me conozco en mi desorden, me decía, pero bueno, le funcionaba, no hay problema con la funcionalidad, el problema es cuando vos te empezás a dar cuenta que la mugre, que el juntar, se empieza a hacer pesado en tu vida y dejas de funcionar los pecados no confesados, las prácticas no resueltas, esa práctica de consumir Netflix y vos decís, no tendría que mirar tanto Netflix en este tiempo, la verdad que me estoy yendo de mambo con estas series y te colgaste con tres, cuatro series y cuando te diste cuenta estás mirando cuatro horas de Netflix por día porque a la noche te acostás, llegás cansado, ya se hizo un vicio que llegás, prendés Netflix y mirás dos o tres series, se hicieron las doce de la noche, una de la mañana, una y media, dos de la mañana, te estabas acostando a esa hora, te estabas levantando para orar y ahora ya no te levantás para orar, lo hiciste el primer día, segundo día, decís, no, me voy a esforzar lo mismo, me voy a levantar lo mismo porque no le voy a quitar a Dios las horas de su gloria y te levantás dos días, el tercer día seguís mirando la serie que tiene mucha fuerza para vos cuando el desorden se empieza a meter en tu vida y vos lo vas dejando que se acomode a tu vida. La palabra que hoy necesitamos entender es que si nosotros no somos funcionales al reino de los cielos, no es que a Dios no le intereses, no tiene nada para hacer con vos, te va a seguir tratando como un niño. Hablábamos en la escuela sobre la historia del joven, del hijo pródigo, esa historia del hijo que llega a su casa, usted ya conoce la historia del hijo pródigo, ¿no? Quiero vivir bien, es el pensamiento de todos los que llegan al Señor, quiero vivir bien, dame dinero, dame salud, dame días de vida, quiero vivir bien, dame lo que me pertenece cuando esté en el reino, dámelo ahora, dame el bienestar ahora, dame la salud ahora, dame la felicidad ahora, dame ese hijo pródigo que dice, quiero vivir ahora fuera de tus negocios y el Padre se los da con mucho dolor porque te aviso, hay mucha gente que entra al Señor y le va muy bien y está prodigando los años de su vida, en negocios personales que le puede ir muy bien en lo que a lo natural refiera, pero no tiene ni idea de por qué el diablo viene por su familia, le ataca a los hijos, le ataca a la esposa, le ataca a la salud, no lo logra ver. Ese hijo pródigo que se fue y que le dice, padre, dame lo que es mío, lo prodiga todo, lo pierde y vuelve al Padre. Para mí, acá tendría que empezar la historia de muchos porque viene el hijo mayor y se enoja con él. ¿Por qué le diste? ¿Por qué hiciste fiesta? Tranquilo, el Padre le dice y yo me lo imagino. Tranquilo, si también vos podés hacer una, vos querés hacer fiesta, podés hacer fiesta si todo lo mío es tuyo. Ahora, yo siempre me imaginé, o sea, siempre no, hace un tiempo me imagino cómo sería al otro día, la historia al otro día. Al otro día del hijo pródigo, cuando llegó, pasó la fiesta, se comieron todos el becerro gordo, el hijo mayor, medio enojado, medio serio, medio resolviendo sus celos, pero al otro día era lunes. El hijo pródigo, ella estoy en casa, y llama, ¿no? Llama a alguien. ¿Pancracia? El que lo viene un dibujito, pancracia, tráeme el desayuno. Y entra el padre y lo mire y le hace pero si estábamos de fiesta ayer, sí, pero hoy empezó el entrenamiento. Son las seis de la mañana y quiero que vayas y viene el hijo mayor. Y el hijo mayor es el que está encargado de los negocios, el que habla con el padre sobre cuántas van a vender, cuánto van a dejar de vender, cuánto terreno van a sembrar y cuánto van a dejar de sembrar. Y él quiere opinar, yo opino. Cállate. Pero yo también soy hijo. Sí, pero hace muchos años que te estás dedicando a vos y no entendés los negocios del padre. Así que hacé silencio porque eso que está diciendo ya lo hicimos hace mucho tiempo atrás y no funciona. Hay mucha gente que prodiga y quiere meterse en los asuntos de Dios. ¿Sabe cuál es el tema? Cuando vos no sos un funcional al reino de los cielos, tu papá te va a seguir tratando como un niño, no te va a dejar de amar, no te va a poner en el infierno ni te va a sacar de su casa. Pero no pretendas que él... Yo me lo imagino de repente al hijo mayor con una camioneta 4x4. Y el hijo quiere una 4x4. ¿Para qué la querés? El padre hablando con el hijo pródigo. ¿Para qué querés la camioneta? No, porque él tiene una. Sí, pero él la necesita si se va hasta el monte, hace 2.000 kilómetros por día, se mete hasta adentro. Y pero vos le estás dando plata y claro, ¿cómo no le voy a dar dinero si está resolviendo mis asuntos? ¿Está viajando para resolver mis temas? Por supuesto que le voy a dar todos los fondos que necesite porque todo lo mío es de él. ¿Cómo lo voy a frenar? Y yo quiero lo mismo. No, ¿para qué? Ya te di todo lo que era tuyo. Ahora volvé a construir. Volvé a ganar confianza. Volvé a edificar conmigo. O sea, trabajemos juntos. Edifica para la casa. Y vas a utilizar los recursos de la casa. El problema de las personas es que muchas veces desarrollan sus propias funciones. Construyen para sí mismos. Incluso dentro de la iglesia. Inventan sus propios sistemas. Su propia creencia. Yo quiero leerles un pasaje en el libro de Efesios, capítulo 2. En cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de la ira. Lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con el Mesías y juntamente con Jesús el Mesías nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos para mostrar en los siglos venideros las inmensurables riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías. porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros es el don de Dios no por obras para que nadie se gloríe las obras incluyen tu razonamiento tu intelectualidad tu pensamiento filosófico tu creencia tu forma de analizar cognitivamente esas son obras también para que nadie se gloríe porque somos escuchá somos hechura suya creados en Jesús el Mesías para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas amén la iglesia dice amén Efesios es excelente para poder entender la forma resumida del mensaje de salvación y el propósito de Dios con el hombre este pasaje es muy útil para poder entender que quiere Dios con nosotros ahora fíjense esto notese que habla desde el tiempo en el que estábamos muertos para Dios vuelvo a repetirlo para que alguno que no lo entendió lo pueda leer en cuanto a vosotros en cuanto a vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados ahora yo quiero que vos entiendas que cuando Pablo está diciendo y vosotros estabais muertos no está hablando de una percepción física porque él dice ustedes estaban muertos andando en la carne él está hablando de otra cosa ahora profundizo en este tema para que usted pueda más adelante dice aún estando nosotros muertos verso 5 nos dio vida juntamente con el Mesías mi pregunta es ¿cuál es la diferencia? esto lo vieron todos los que hicieron en la escuela ¿cuál es la diferencia entre una persona que está muerta y una persona que está viva? yo he estado en terapias intensivas me ha tocado estar en algunos lugares bien sofisticados incluso llegué a atender a una persona que no manifestaba signos no tenía signos sintomatología de vida pero estaba vivo ¿cómo era eso? porque lo pude corroborar por medio de un SG pero el tomado del pulso no lo alcanzaba era casi imperceptible obviamente que estaba al borde de la muerte ¿cuál es la diferencia entre alguien que está vivo y alguien que está muerto? están los dos acostados están con los ojos cerrados ¿cuál es la diferencia entre el vivo y el muerto? y vosotros a nosotros nos dio vida juntamente en Cristo Jesús nos dio vida y yo quiero que vos puedas entender que cuando Dios da vida a lo que está muerto produce algo produce que funcione para Dios vida es funcionalidad funcionalidad es decir la vida la vida es bien sofisticado este concepto tiene muchas acepciones filosóficas más de 17 escuelas según las distintos orígenes han intentado analizar la vida y no han logrado llegar a un acuerdo a mí me apasiona la vida porque Dios vuelta a la teoría del hombre es la vida lo que nos permite seguir creyendo que Dios es Dios ¿por qué? porque nadie puede evidenciar la vida o sea se puede evidenciar pero no se puede demostrar en laboratorios ¿qué significa eso? que cuando algo está muerto no lo pueden volver a dar vida nunca más lo muerto está muerto lo vivo está vivo entonces la vida es algo que está fuera del alcance del hombre solo lo puede administrar pero no le ha sido dada la capacidad de la producción de la vida oiga esto es tremendo ningún filósofo científico ni ningún físico cuántico de estos últimos que han estado apareciendo en este último tiempo pueden discutir esto que cuando algo está vivo está vivo y cuando algo está muerto está muerto y no se puede dar vida a lo que está muerto no si Dios no lo hace es un misterio se puede modificar la vida se puede manipular la vida se puede incluso hasta pretender acortar la vida pero no se puede producir la vida ahora para Dios vida tiene que ver solamente con una cosa producir según lo que él ve o sea que una persona puede estar viva en carne y hueso pero puede estar muerta para Dios ¿por qué? porque no está haciendo aquello para lo cual Dios la creó lo termina diciendo en el verso 10 somos hechura suya somos hechura suya somos creados por Dios creados en Jesús en Jesús el Mesías para buenas obras vamos a hacer una paráfrasis somos fuimos hechos por Dios dentro de Jesucristo para hacer aquellas obras que Dios esperaba quisiéramos desde antes de la fundación del mundo entonces una persona dice yo no quiero hacer lo que Dios quiere hacer yo quiero otra cosa quiero aceptarle quiero ir a la iglesia quiero participar de los jóvenes cantar en el coro quiero tocar el teclado todo muy bonito pero mi vida es mi vida esa persona para Dios puede manifestar muerte esa persona para Dios manifiesta muerte ¿por qué? porque se mueve según los deseos de su corazón según los deseos de su carne para Dios la palabra muerte no es aniquilamiento como nos hizo creer el mundo para Dios la palabra muerte es que no te vea no te puedo proteger no te puedo ver no puedo hacer nada por vos o sea no puedo hacer nada por vos hey si Dios no puede hacer nada por vos mejor haz una cava una en un foso y tirate adentro o trata de vivir como decía Pablo trata de vivir lo más que pueda y cuando te muera te muera a veces me ha tocado charlar con ateo le digo creen Dios no buena suerte porque otra cosa no te puedo desear ¿qué le podés desear a alguien que no tiene alguien que lo proteja? suerte bueno espero que te vaya bien que los astros no te golpeen cuando vayas caminando no lo digo en serio el mundo depende de los astros yo dependo de Dios la gente necesita la astrología cuando no depende de Dios ¿por qué? porque va a necesitar buscar a los ángeles caídos aunque sea a alguien va a tener que buscar el hombre sí o sí va a tener que buscar a alguien si por su propia naturaleza fue diseñado para ver en el ámbito espiritual cuando no puede ver en lo espiritual porque el Espíritu de Dios no va a tener va a terminar buscando a alguien o va a buscar una bruja un parapsicólogo un curandero un médico un psicólogo va a buscar a alguien el tema ¿qué pasa cuando las personas no están funcionando? yo quiero que te vayas con esta palabra lo que Dios hace funciona y funciona para siempre funciona de forma perpetua mi pregunta es ¿está funcionando según el diseño de Dios? ¿está funcionando según el diseño de Dios? estar muerto para Dios miren la palabra muerte acá significa necro cadáver el necro lo que está muerto no produce nada o puede tener una hermosa casa muchos autos muchas tierras puede incluso ser una persona muy agradable muy amigable ser una persona muy moral pero no modificó el reino de los cielos no ocurrió nada de lo que tenía que pasar Dios no se pudo manifestar a través de tu vida nadie recibe la gloria o sea nadie Dios no es glorificado por nadie por tu vida a través tuyo entonces entonces vienen entonces vienen a él y le dicen señor mirá todo lo que hizo este no lo conozco pero echó fuera demonios sí pero no lo conozco pero estuvo sanando gente y habrá sanado menos mal que le fue bien pero no lo conozco no sé quién es quién es pero es Sebastián el que iba a la iglesia el que predicaba sí, sí escuché Sebastián pero escuché no por los informes míos escuché porque porque todo lo sé pero quién es yo no nada de todo eso que él hizo es mío pero y todos los amigos que tiene en Facebook no sé quién son esa esposa viste del marido que le había hecho un funeral con 5.000 sillas más o menos evaluando la cantidad de amigos que tenía en Facebook no había llegado ni uno esa gente que contabiliza lo hueco lo vacío y a dónde vas a dónde estás yendo estoy estudiando estoy haciendo una carrera y para qué qué estás haciendo te vienen a buscar y qué vas a hacer con todo lo que has hecho porque uno siempre piensa en el hombre rico que lo vienen a buscar y uno dice menos mal que yo no soy rico no, no entendés las riquezas que Dios reclama son aquellas que están ocupando el lugar de nuestro corazón y hoy te vienen a buscar esta noche y qué hiciste con tu vida necio seguís planificando y hoy vienen a buscar qué vas a hacer con todos los planes qué estás haciendo en el reino de los cielos esto da para mucho y podríamos seguir hablando mucho no quiero no quiero extenderme en un punto que hemos trabajado en el entrenamiento de salud financiera lo que sí es importante que puedas entender es que la funcionalidad para Dios no tiene que ver con lo que a vos se te ocurre y acá estoy entrando en un pequeño temita que es importante no se trata de que vos hagas lo que a vos te gusta se trata de que vos operes según Cristo en tu vida ese es el diseño Cristo en tu vida vos no podés hacer lo que a vos se te da la gana ¿por qué? porque no es reconocido por Dios ¿usted está de acuerdo conmigo en Galatas 2.20? con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí ¿está de acuerdo con esto? de esa manera lo único que vos podés manifestar es Cristo dice la palabra hasta que Cristo sea formado en nosotros entonces no se trata de tu mejor idea para ser un adorador no es tu mejor idea para trabajar con niños no es tu mejor idea para desarrollar una iglesia no es tu mejor idea para abrir una iglesia ¿sabe la cantidad de pastores que conozco que han fracasado a lo largo de su vida porque se les ocurrió que ellos iban a inventar la manera de tener una iglesia? alquilaban un salón en un lugar muy bonito lo analizaban analizaban en este local este local va a crecer porque acá pasa mucha gente y alquilan un localcito ponen 20 sidas ponen un micrófono y ahí empiezan no van casa por casa y no promueven nada no crece nada de repente alguien abrió su casa en el barrio Los Cachitos al fondo a la derecha y ahí vino uno vino otro vino otro cuando menos se dio cuenta había 5.000 personas convocándose ¿por qué? porque cuando Dios hace algo nadie lo puede derribar no se trata de lo que vos quieras producir para Dios se trata de estar dispuesto a ser funcional para Cristo tu tarea tu tarea no es pretender hacer tu tarea es saber que tenés que estar listo para hacer ahora vuelvo a lo mismo ¿cuál es la forma de producir en el reino? los que hicieron la escuela ¿qué aprendieron? este último módulo ¿qué aprendieron? no, no me digas ¿qué entendieron? nadie entendió nada la voy a volver a hacer hasta que la entendamos ¿qué entendieron? sí ¿por qué? primero dice hay que poner las cosas en orden ¿por qué? debemos preparar la tierra ¿y luego qué hago? ¿soplo a la semilla para que crezca? ¿soplo a la semilla? ¿cómo? la tierra va a terminar produciendo hermanos escuchen cómo funciona el tema usted no puede hacer nada nada que Dios no haga pero para que Dios haga usted tiene que estar en orden hay gente que dice yo quiero que Dios me use Dios te quiere usar el problema es que no te puede tocar todavía porque tu vida es un desorden porque no has aprendido a amarle a Él más que a tus hijos no has aprendido a amarle a Él más que a tu economía más que a tu bolsillo más que a tu dinero no has aprendido a amarle a Él más que a tus proyectos más que a tu más que a tú más que a tú más que a tú entonces las personas quieren de alguna manera ser usados por Dios catapultarse a un ministerio y gloria a Dios por eso porque el que desea obispado buena cosa desea o sea que más queremos que todos quieran ser pastores todos quieran ser obispos es cosa buena yo soy de los que piensan que todos deberíamos estar en preeminencia de enseñanza el problema es que no todos lo anhelan de la manera o no todos están al mismo tiempo para hacerlo y se autocatapultan se autopromueven necesitamos ordenar nuestra vida porque si no ordenas tu vida no sos funcional si no mantenés limpio a tu computador en un momento se clava si no mantenés limpio el filtro de tu auto en algún momento se clava si no mantenés limpio los lentes que tenés adelante tuyo en algún momento no va a haber más necesitas mantener ordenado limpio todos los funcionamientos de tu vida tu nivel de oración tu nivel de intimidad con Dios tu autoconfrontación del pecado continuo donde estás mirando tu corazón necesitas estar viendo lo que los demás están viendo si alguien te dice estás altivo empezá a creerle un poco si alguien te dice estás en pecado estás por esto estás por allá aunque sea revisalo en tu corazón y descartalo si está equivocado pero sé sincero con vos necesitamos empezar a mantener nuestras vidas en un nivel de autoconfrontación y de pureza que le permita a Dios usarnos cuando Él quiere usarnos Él empieza a usarnos en el tiempo que Él lo decide Él es el que produce Él produce Él hace que la tierra produzca Él es el que envía ese aliento de vida y hace que las cosas funcionen ¿cuánta gente conozco que tiene proyectos que tiene ideas de expansión y gloria a Dios por eso? pero está desordenado quieren ser empresarios y no pagan un solo impuesto quieren orar por el país y están trabajando en negro hace cuánto tiempo quieren ser personas enviadas por Dios a las naciones y no son capaces de orar por su tierra ponen orden en tu vida y vas a ver cómo Dios te va a empezar a sacar para todos lados o sea se trata de una cuestión de coherencia hace poco vino alguien y me decía ¿por qué estás pagando tanto impuesto? ¿por qué vos querés blanquear todo esto? porque mi provisión no viene de los hombres ¿sabés cuál es el pensamiento de los hombres? si yo pago me quedo sin oiga si vos pensás eso todavía no entendiste que la provisión viene de Dios vuelvo a lo mismo esa mentalidad de escasez que manejábamos en la escuela que hablábamos en la escuela yo siempre le decía a Dios ¿por qué hiciste que sobraran doce cestas con pescado? doce cestas ¿por qué tanta tanta apología de riqueza con Salomón tanto dinero? ¿por qué? y Dios me confrontó fuerte me dijo ¿y por qué no? y porque se puede usar para otras cosas se puede usar para otras cosas pensaba yo ¿y de dónde te pensás que lo saco? ¿te pensás que lo tengo en el banco? ¿qué te pensás que yo lo tengo en algún lado que a mí me falta? que en algún momento me voy a quedar sin o sea la provisión de Dios es eterna entonces yo no puedo estar pensando si pago me quedo sin si pago acá no tengo para allá si ordeno mi vida en esto no voy a tener para lo otro eso es un pensamiento muy humano muy humano que tiene que ver con nuestros temores y que tiene que ver con nuestra forma de hacer las cosas que no tiene que ver con Dios oiga hermano tiene que empezar a poner sus cosas en orden empecemos a poner nuestras cosas en orden para que Dios nos permita mantenernos alineados a su funcionalidad aquellos que no están casados y que están conviviendo juntos mire no conozco si hay alguno así pero sé que hay gente que está en esta situación en muchos lados oiga cásese ¿por qué no se va a casar? ¿cuál es el motivo por el que no se casa? no es que yo no necesito mentira ¿quién le dijo que no necesita? para hablar delante de Dios está como diciéndole que alguien venga y te diga a ver voy a filmar así y que vuelva no yo no necesito lo que vos me estás dando si estás tomando un diseño que es de Dios familia ¿de dónde sacaste que no necesitas casarte? si Cristo se casó con nosotros si Él se comprometió si Él puso un sello ¿por qué vos no lo harías? hay un solo motivo o porque no querés gastar dinero o porque tenés miedo en algún momento de separarte entonces la motivación que te lleva a no hacerlo es el miedo el temor es lo único la comodidad de no tener que hacer papeles y cada uno por su lado si somos sinceros empecemos a poner nuestras cosas en orden estamos trabajando con gente oiga estamos trabajando con gente tiene gente a su cargo empieza a ponerle en orden empieza a ponerle en blanco tómese un tiempo uno dos meses tres meses con Oscar la ley te permite eso creo que hasta tres meses no sé dónde está Ana Paula pero más o menos lo que la ley te permite y ya después no es que no lo quiero poner en blanco porque y si después me hace juicio te hace juicio te hace juicio pero dónde viene tu provisión poné las cosas en orden poné las cosas en orden para que puedas expandirte para que puedas crecer ordená tu casa mantenela alineada cuando nosotros esto se lo digo a los muchachos que viven solos chicas y chicos que viven solos tienen que aprender a mantener sus departamentos limpios tengo que decirles algo he visto los departamentos de algunos y son un asco grasa pegada por todos lados mugre porque no se ve o porque están apurados oigan ponga las cosas en orden yo entiendo que muchas veces estamos apurados pero necesitamos que eso manifieste Cristo también te permite trabajar mejor entonces yo voy voy a hacer una recopilación de lo que hoy estoy tratando de manifestar primero entender que Dios todo lo que hace lo hace con propósito con funcionalidad y lo hace de forma perpetua entonces Él quiere reproducir esto en nosotros y nos crea para ser funcionales esa funcionalidad no la podemos generar nosotros según nuestro capricho se va a producir en el momento en el que Dios lo decida pero Dios no puede hacer nada con nosotros si no estamos alineados ordenados tierra sana para producir pastor me está yendo mal en lo económico ¿cómo no te va a ir mal? si estás pidiendo crédito para poder pagar los créditos ¿cómo no te va a ir mal? si no dejas de sacar las cosas en cuota si utilizas la tarjeta para poder mantener con la comida eh pastor es que no tengo para comer claro que tiene para comer y si no tiene para comer venga a pedirnos comida no hay un justo desamparado dice la Biblia pero somos orgullosos y no queremos bajarnos de la máxima marca yo entiendo de que todos estamos diseñados para lo mejor pero hay periodos donde Dios te va a hacer comer maná y aunque el maná era una de las mejores cosas te daba lo justo hay una cuestión con esta cuestión de la provisión de parte de Dios la gente quiere acumular ¿para qué quiere acumular? ¿viste la gente que iba y comía maná? el maná era para el día había por todos lados y la mentalidad de escasez que tenía la gente quería acumular para mañana esa era una mentalidad mediocre Dios desaprobó que las personas juntaran maná para el día siguiente lo desaprobó porque Dios quiere que nosotros aprendamos a depender en la tierra prometida cuando entramos en la tierra prometida cuando ya vivimos en el desierto ahí va a haber fluye la leche y la miel fluye pero en el desierto ¿por qué querés comer leche y miel en el desierto? quiero ser sano señor yo entiendo que vos quieras ser sano pero vos sos consciente que cuando estuviste sano no invertiste ni siquiera dos horas en tratar de ayudar a la congregación o tratar de servir en lo que Dios pudiera usar para tu vida vos entendés que cuando tus manos estaban sanas cuando tus huesos estaban sanos no se te cayó una sola rodilla para venir acá y ponerte a limpiar los bancos porque para que puedas estar en un banco limpio hay gente que cuando te vas de acá se queda limpiando para que pueda haber olor rico para que pueda estar esto higienizado más o menos armado ore por mi pastor voy a orar por vos pero voy a orar para que tenga funcionalidad porque cuando Dios te arrincone en una silla o en una cama es porque Él te está hablando le está hablando a tu cuerpo seamos inteligentes no necios para oír los síntomas que Dios nos empieza a manifestar la sanidad muchachos y le hablo a ustedes que van a empezar a ministrar a este tema la sanidad tiene que ver con propósito cuando la gente no tiene propósito no hay propósito para sanidad es muy simple o sea es muy simple y complejo Dios puede sanar a alguna persona por milagro claro que lo puede hacer pero ese milagro necesita ser administrado y gobernado conozco gente que es sanada por milagro pero después continúa su modelo de vida como si nada usufructua de la sanidad de parte de Dios y lo usufructua de forma personal yo sé de gente que ha sido sanada de la depresión que ha sido sanada de el tormento mental está un tiempo bien y vuelven a caer ¿sabes por qué vuelven a caer? porque no tienen propósito gente que ha salido de las drogas yo cuando lo conocí a Benjamín estaba sumergido en un pedazo de lío mental tremendo todos saben que salió de las drogas ahora no se quedó ahí se metió de tal forma en el reino que administró y gobernó con funcionalidad lo que el padre le había dado entonces pelea y pelea y pelea para administrar y gobernar lo que Dios le dio cuando vos no tenés una funcionalidad según Dios perdés lo que Dios diseñó para vos como el hijo pródigo perdés los recursos que Dios tiene para tu vida salud provisión tiempo hey tiempo invaluable cuando vos perdés tiempo yo considero que perdí tiempo no quiero imaginarme personas que enganchan más adelante estamos contra el reloj dejemos de dar vuelta entonces hoy quiero volver a traer un evangelio o sea esto es un pasaje para la casa es un mensaje para la casa para los hermanos con los que caminamos necesitamos ser funcionales según Cristo ordenemos nuestras vidas porque tenemos algo para hacer no ordenemos nuestra vida para recibir algo ordenemos nuestra vida porque tenemos cosas que hacer ordenemos nuestras vidas mucho para hablar busquen alguno de los materiales que hay ahí en Youtube acerca del orden tiene que haber algo de eso porque hemos predicado mucho sobre el tema pero necesitamos ser ordenados ¿lo cree? amén yo también lo creo le voy a pedir que pasen los muchachos a ministrar hoy quiero quiero orar por aquellas personas que se consideran a sí mismos y si hay alguno que de los que van a pasar que están dentro de este grupo yo les pido que simplemente evite pasar pero no porque esté mal pasada sino para que pueda recibir la administración yo quisiera que oremos por aquellas personas y en su casa también recibo aquellas personas que están desordenados y que no logran todavía con todas las palabras y con todo ordenar sus vidas lo que vos entiendas que estás desordenado y que te está trabando tu forma de comer hay personas que no logran bajar de peso que no logran aumentar de peso que no logran dejar de que no logran hay personas que vomitan en lo privado o que manipulan la anorexia de forma privada hay algunos que consumen drogas de forma privada hay personas que tienen un desorden en lo sexual de forma privada y nadie está enterado consumen pornografía o tienen pensamientos lujuriosos y practican la autosatisfacción de manera personal cosas que vos sabés que te traban te frenan personas que personas que no logran gobernar la ira el enojo porque no han resuelto su proceso de identidad y que son explosivos y vos sabés que son cosas que te han detenido que esas cosas están fuera de lugar y te han detenido personas que no tienen orden su economía no han pagado deudas manipulan las tarjetas de crédito y hoy están enredados en deudas en tarjetas de crédito que no han pagado impuestos y hoy están con impuestos hasta la cabeza que les está sienten que les succiona y que les chupa todo lo que pueden llegar a producir y a trabajar yo quisiera que se pongan de pie porque vamos a orar pidiendo misericordia a Dios para que nos vuelva a soltar un manto de salvación salvación en el nombre de Jesús personas que manipulan la economía desde desde lo negro desde decir bueno esta es la única forma que conozco de hacer un trabajo gente que está en el país de forma desordenada ilegal no ha cumplido los papeles que el gobierno pide en el nombre de Jesús Espíritu Santo te pido que puedas te pido que te dejemos Señor abrir nuestros corazones delante de Ti personas que están desordenadas en sus motivaciones todavía sin temor ponete de pie porque no es para juzgar a nadie es para simplemente pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros que nos conceda luz para poder que somos conscientes que lo entendemos personas que quieren ordenar las cosas en su familia pero que no se animan a confesar ciertas cosas no se de que forma ni como lo único que te puedo decir es que cuando construís sobre la mentira eso trae siempre perjuicio tampoco también reconozco que hay ambientes y atmósferas pero necesitas presentarlo delante de Dios a esto y ver que te dice Dios y yo te digo tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y a ti te daré las llaves del reino el Señor quiere darte las llaves que van a habilitar habla con el Señor allí en primer lugar podemos pedir perdón a Dios podemos pedir perdón a Dios repasen bien repasen bien aprovechen aprovechen se abren hay momentos donde hay aperturas de gracia sea la luz Señor sobre nuestras vidas oh Jesús en el nombre de Jesús en esta hora nos ponemos de acuerdo como hermanos y levantamos antorchas de luz antorchas de luz son levantadas en nuestro espíritu en el nombre de Jesús antorchas de luz antorchas de inteligencia de conocimiento de sabiduría de revelación antorcha de poder del espíritu de Dios antorcha de temor de Dios en el nombre de Jesús se levanta en el nombre de Jesús la luz la luz vino para manifestar el desorden y el Señor comienza a separar en esta hora las aguas se separan las aguas de desorden las aguas de desorden se separan las aguas de desorden en el nombre de Jesús las aguas de abajo las aguas caóticas las aguas vanas las aguas amargas se separan salen en esta hora le damos una orden en el nombre de Jesús sepárense de las aguas que solo fluyan en nosotros aguas de los cielos manifestaciones y revelaciones que vienen de parte de Dios en el nombre de Jesús decirle Señor amo tu luz amo tu luz porque al mundo vino la luz y el mundo la rechazó porque el mundo amó malas tinieblas dice la escritura amo tu luz Señor amo tu luz amo tu luz amo la verdad la revelación en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús amo tu luz amo tu luz sea la luz en mí sepárense las aguas aquí produzca la tierra hablale a tu espíritu toda esta ministración los frutos que te glorifiquen a ti a tu espíritu sea la luz en mí sepárense las aguas aquí señalate vos cuando decís aquí sos la tierra la tierra sea la luz en mí sea la luz sepárense las aguas aquí produzca la tierra tierra los frutos que te glorifiquen a ti no hay nada fuera del padre que te puedas llegar a tentar por eso el hijo de Dios no puede pecar ni tampoco quiere porque no hay nada que desee fuera de Dios Dios no va a usar tu antigua naturaleza Él no va a usar tus talentos con los que viniste al mundo Él va a usar los dones que operan en la nueva naturaleza Dios no va a usar el antiguo ADN Él está construyendo dentro tuyo un nuevo ser un nuevo ser en Cristo esa es la naturaleza con la cual nosotros empezamos a vivir el carácter que estamos llevando el carácter que Dios quiere hacer no es un carácter para que te sea funcional a vos es un carácter para que le sea funcional a Dios Él no va a usar Él no va a Late cash